Y no nos vamos a cansar de decirlo, no es hora de callar. Conocimos la historia de una mujer que ha sido agredida en varias oportunidades por su expareja. Aunque cuenta con una medida de protección, esto no ha sido impedimento para que el hombre la persiga en vía pública. En medio de la angustia vive esta familia por cuenta de un hombre que, como ellas dicen, se ha encargado de amenazarlas. Las agresiones y los actos violentos comenzaron tras la ruptura de una relación sentimental que tuvo una de las mujeres del hogar. Yo tengo una hija de 29 años, donde llevo 6 años con un tipo detrás de ella obsesionado, donde me la ha maltratado, donde he tenido dos incapacidades. Tanto por fiscalía, por médico, por medicina legal, nos dan una orden de alejamiento donde ese tipo simplemente lo que dice es que mire a ver qué hace con eso. Frente a las continuas agresiones e intimidaciones, ellas también han acudido a la comisaría de familia de su localidad. Y hasta acudieron a la fiscalía para llevar el caso. Sin embargo, la persecución sigue latente. Este lunes, este lunes que acaba de pasar, mi hermana venía y él automáticamente, yo no sé de dónde salió ese tipo, llegó a la esquina. Entonces, pues mi reacción fue encerrar a mi hermana y yo quedarme afuera porque él se iba a llevar la niña chiquita. Entonces yo lo que hice fue empezar a gritar y a pedir auxilio que nos dejaran que se llevaran, pues, mi sobrina. Obviamente, pues, con el miedo de que yo decía en qué momento este muchacho me pega a mí y me mata. Lo más grave es que esta familia ya no sabe qué más hacer para mantenerse a salvo. Ahora que tenemos que irnos del barrio, señorita, porque no piensan de que hay dos niños donde están estudiando. O sea, tenemos que estar trasladando a los niños de colegio en colegio. No me parece justo. Lo hacen con personas que somos pobres. No está sufriendo solo mi hermana. Están sufriendo niñas, está sufriendo mi mamá, está sufriendo mi papá, está sufriendo toda mi familia. Entonces es algo porque obviamente nosotros tememos por la vida de todos. Porque yo sé que en cualquier momento ese tipo va a agredir a todo el mundo porque él no respeta a nadie. La mayor petición de estas mujeres es que los procesos ante las autoridades avancen de forma eficiente y se les brindan todas las garantías en esta situación, que las tienen literalmente viviendo un infierno. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.